Comprá tus juegos CG2A, hasta un 90% de descuento, con pagos locales sin necesidad de tarjeta, aprovechá WESA, ¿Qué pasó? Bienvenidos a otro episodio en Undertale Me puse detrás de cámara porque quería investigar a dónde estaría oculta la aldea Temis Pero simplemente viniendo por acá veo que ya está accesible y fue como... Mierda, no sé para qué me vine acá directamente Pero bueno, pensaba que estaba oculta o qué sé yo, pero en realidad simplemente se nos abrió el acceso Y antes no estaba, no sé, antes no estaba esta, así que no me jodan Pero bueno, ahí está la ley de Temis, todos los Temis A ver, ¡OLI! ¡Soy Temi! ¡Y este es mi amiga Temi! ¡OLI! ¡Soy Temi! ¡Y este es mi amiga Temi! ¿Todo dice lo mismo? ¡HOLI! ¡Soy Temi! ¡No olvide a mi amigo! ¡Hola! ¡Soy Bob! ¡¿Por qué habla bien este?! ¡Hola! ¡Soy Bob! ¡Jajaja! ¡Y el qué carajo! ¡Aguau guau guau guau! ¡Un manso! ¡Son tan monso! ¡Ten mira huevo! ¡Jajaja! ¡Huevo! ¡Eclosina! ¡Ten popo guilloso! ¿Por qué hablan así? ¿La música escuchá? ¿Es eso qué? ¿La música escucha? alejarme y mi lucha por escapar, por desgracia en vano, pará, lo quiero que lo diga así, baile el hongo porque no le vi en la cara ¡Dios! ¡Solo un ojo que está de arriba! si tan solo pudiera ver el mundo arriba pero aunque la barrera se abriera ¿cómo podría irme? si posto, no, si se hubo un hongo que está quedado del suelo, te morí, ¿no? te morí, y hay un Temi acá a ver, hola sensación de ser observado ¿y este? estatua de Tem muy famosa, muy y aquí está mi cofre ¿usá la caja? sí y bueno, tengo mis mierdas a ver ¡holi! deberías ver Tem da Tem ya, ya, estoy de acuerdo deberías ver Tem da Tem en teoría acá puedo vender cosas a ver así que vamos a vamos a vender, no sé la tarjeta me sirve para más heladitos la tarjeta de caramelo no la voy a vender a ver, soy un boludo porque no tendría que haber tirado los cosos de pelea ¡holi! bienvenido a Tem da Tem a ver, vamos a hablar decir hola ¡holi! soy Temi ¡holi! soy Temi sobre ti ¡holi! soy Temi ¡holi! historia de Temi temo, 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 gana historia ¡ya, ya! ¡holi! ve a Tem da Tem ¡holi! soy Temi a ver, vender ah, mirá, ahí está lo que deja vender a ver, vendamos el vendaje que cura poco aunque igual bueno, sí, el vendaje ¡holi! ¡tenés vendaje! sí debo tener vendaje pero tengo que pagar por uni la universidad mmm, siempre, temo, siempre querés vendaje jajajaja Tem compra vendaje por 151 a ver, no pero, 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 por 190 lo suma no, te arrepentirás ahora voy a vender el vendaje por 150 de oro bueno, ya no lo aumenta más ya, ya, dale sí o sea que me lo, a ver, a ver, a ver, qué pasa si le vendo 20 de oro no ah, esos no y la tarjeta por 15 150 ¡no! gracias por comprar no, solamente ese ok hoy te viene y qué vende dos ¿en serio? dos PS mil de oro te paga por uni ¿qué pasará si le pago la educación? no sé pero, por ahora, salgo ¡chao! gracioso ¿y qué onda con este huevo? está cocido a ver, usar la caja no, por ahora no esto me lo quiero reservar por si viene algo más potente oye, venía al día Tem a ver, ¿puedo pasar a ver el cuadro? ¿me dejan pasar? sí rica historia Tem ok, ahora sí sigamos la historia vayamos con la minita esta del lago que está justamente por acá que nos dice cosas raras mientras mientras navegamos cuando vine hasta acá me dice deberías descansar en teoría si me descaso el momento de los PS máximos bueno, no del todo o sea por encima de los PS máximos máximos pero si los pierdo los pierdo para siempre ok, señor del río llévame a Hotland es donde estaba montar en el bote ¿a dónde iríamos? a Hotland ok, nos vamos ¡esa! ¡preparé al otro lado! ¡enferma! a ver, ¿qué me dice ahora? talalala ¿a qué tipo de juego puedes jugar con un perro? pregunto de parte de un amigo ¿qué carajo? estás enferma enferma ok, ya estamos acá donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior vuelve otra vez talalala ok vamos a guardar ¡boom! y... ajá, ahí está el laboratorio ok está demasiado oscuro que para ver nada ok me pernió Lisa Simpson ¿qué te pasó? ¡madre mía! no esperaba que aparecidas por aquí tan pronto no me he duchado apenas estoy vestida está todo a patas arriba y... bueno, sí tranquila tranquila ¡cálmate! ¿querés? hola soy la doctora Alphys soy la científica de Real Asgore a esta la estuvieron mencionando bastante pero... no soy de los malos de hecho desde que saliste de las ruinas he estado observando tu viaje a través de mi consola tú luchas tus luchas tus amistades todo pero no luché al principio iba a detenerte pero... ¡pero si no luché! ver a alguien a través de la pantalla hace que le pices cariño así que... ahora quiero ayudarte con mi conocimiento puedo guiarte fácilmente a través de Hotland sé de un camino directo hacia el castillo de Asgore no hay problema la cosa es que hay un pequeño problemilla hace mucho tiempo construí un robot llamado Metatón la idea original era que fuese un robot de entrenamiento ya sabes como si fuese una estrella de tele robótica o algo así de todas formas hace poco decidí hacerlo más útil ya sabes unos cuantos ajustes pequeños aquí y allá como por ejemplo funciones de combate contra humanos hija de puta por supuesto cuando vi que venía decidí inmediatamente que tenía que eliminar esas funciones ah bueno menos mal por desgracia puede que se ha cometido pequeñísimo con pequeñísimo error te juro que no te creo una mierda y ahora es una máquina asesina impadable sedienta de sangre pero si tenemos suerte no nos tomaremos con él es Metatón ¿no? ¿has oído algo? no para nada tembló todo el puta laboratorio enferma oh no oh sí bienvenidas bellezas ¿qué carajo? al concurso de hoy oh chicos creo que este va a ser un gran show démosle un gran aplauso a nuestro maravilloso concursante me tiran con fe nunca has jugado antes preciosidad no hay problema es muy sencillo solo hay una regla responde correctamente o muere mierda what the fuck Metatón ataca no 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 quiero luchar perdonar empecemos con una facilita ¿cuál es el premio por responder correctamente? dinero piedad coche nuevo o más preguntas obvio el concurso continúa ¿qué pasa si pongo actuar? gritar no 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 quiero gritar perdonar aquí tienes tu fabuloso premio ¿cuál es el nombre del rey? CFP CFP mira el otro me está ayudando pero sí ya sé que se llama Asworld Demon correcto gran respuesta el concurso continúa dejemos hablar de ti hablamos de mí ¿de qué están hechos los robots? espacia de sueño caracol y caramelo azúcar y azafrán metal y magia obviamente y mira sí sí me hace la letra B demasiado sencillo para ti ¿eh? perdonar aún tienes otra fácil aquí tienes otra fácil dos trenes tren y a y verde parten repentinamente y simultáneamente la estación vos me estás hueveando bueno ahora sí me sirve toda ayuda ahora sí me sirve toda ayuda el concurso continúa no cuentes con la victoria todavía ¿cuántas moscas hay en este tarro? dale decime ah ah correcto hoy estás de suerte el concurso continúa veamos cómo vas de memoria ¿qué monstruo es este? es froggy la D me dice pero si es froggy me halaga me recuerda el concurso continúa ¿pero podés responder esta? ¿besarías a un fantasma? claro que sí gran respuesta me encanta el concurso continúa perdonar aquí va una simple ¿cuántas letras hay en el nombre metatón? ¿what? ¿what? sí sí lo traigo en la mano ese el concurso continúa es hora de sacar la artillería pesada en el videojuego simulador de cita mi amigo cutie ¿cuál es la comida favorita? oh me la sé me la sé el hermano caracol en el cuarto capítulo de la toba en la pelea y la compre helada para todos sus amigos pero el sabor caracol y es la única que le gusta es una de mis partes favoritas del juego porque es un poderoso mensaje sobre la amistad alfis 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 no estarás ayudando por casualidad en nuestro concursante ¿verdad? no, no, no para nada no, no oh tendrías que haberme lo dicho voy a formular una pregunta de la cual seguro que sabes la respuesta ¿de quién está enamorada la doctora alfis? andain asgore el humano no lo sé o sea como que mostró cariño hacia mí pero una cosa es cariño y otra cosa es amor así que andain no sé porque las dos son mujeres aunque no tiene de malo si es homosexual no lo sé de mí no creo vamos a poner ahora ¿por qué alguien tenía que incluir un robot de entretenimiento? ¿era ese? capacidad brutal de combate simple para impresionar al llegar a God Dreamer por supuesto o como alfi lo llama señor de ensueño le pegué con esos brazos tan fuertes esa barba tan lustrosa como todos los que quedan no está enamorada menos mal busque el tierno abrazo de un hombre fornido ¿acaso se le puede culpar de algo? bueno 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 con la doctora alfis ayudándote el show pierde toda la tensión dramática así no se puede continuar pero pero esto solo era el episodio piloto a lo próximo más drama más romance más sangre hasta la próxima caris y se toma el palo ok bueno eso ha sido interesante ok espera espera prepara que quiere investigar deja que te de mi número de teléfono entonces quizás si necesitas ayuda podría ¿eh? ¿de dónde ha sacado ese teléfono? es antiquísimo ni siquiera puede enviar mensajes espera un segundo por favor ok me lo va a mejorar toma te lo he mejorado si puedes enviar mensaje y guardar objetos tiene un llavero hasta te registrar en la red social si guarda objetos saca un momento el inventario la red social número uno de subsuelo me registró ahora somos oficialmente amigos jeje eh eh me voy al baño y se toma el palo ok que carajo a ver es un ordenador parece que está conectado a un bus de Snowdin ok es un video directo de tu ubicación antes había visto que había una cámara o sea que esta hija de puta me estuvo vigilando todo el tiempo pero ahí hay una cámara que me sigue la nevera está llena de fideos instantáneos y refresco tomar un paquete de fideos vamos a agarrarlo ha conseguido fideos instantáneo es una bolsa de comida para perros está medio llena comida para perros me imagino que uno comerá una papelera pero es muy bonita jaja ok ese sería todo y por acá la separación que hay detrás de la pared es tan solo de medio metro o sea que no es un cartel de cuarto de baño y vos que unos pies amarillos dan golpecitos detrás de la puerta no seas cochilla ok todos estos libros están etiquetados de historia humana leer uno a ver mira dentro del libro es un cómic un androide repulsivo corre hacia el colegio con una tostada en la boca parece que llega tarde no te parece demasiado exacto todo estos libros ok historia humana vamos a ver dos chefs ligeritas de ropa lanzan tortitas de energía una a la otra no te parece demasiado exacto ve anime cinta VHS de dibujo animado todo está etiquetado como historia humana me parece que estás un poquito errada piba vamos a leer mira dentro del libro es un cómic de un robot gigante luchando contra una hermosa princesa alien claro por eso me lo decía Undyne sobre que había robots y no sé qué sé yo no te parece demasiado exacto libro de ciencia parece polvo orientos ok ¿y esto? un pegote rosa gotear esta extraña máquina ¿con eso pintó el cuadro? parece que una mesa de trabajo de alfi tiene aspecto polvoriento el arma de estación de bata de laboratorio es sucia y un vestido limpio aquí hay cartas de muchos monstruos froggis nobly dogo todas están sin abrir ok y vos un invento increíble cuando no está en uso esta cama puede plegarse a una caja muy fácil de dibujar ok es un póster promocional del debut de televisión un metatón en la sobalapa dice gracias por hacer mi deseo realidad y esto de acá no lo puedo ver ok supongo que me tomo el palo ¿no? me las retomo no vemos alfi oh mira se fue está vacío ok chau alfi actualizó su estado me acabo de dar cuenta que no vi a online pelea con el humano carita triste jajaj ay jodeme que va a estar rompiendo la bola con eso bueno sé que es invencible ya le preguntaré luego ok puta de momento voy a ir llamando al humano para guiarle ok eh por acá una lucha uh después de tanto tiempo bulking entra paseando a ver que le podemos hacer criticar abrazar animar vamos a animarlo le dice a bulking que está haciendo un gran trabajo sus ataques se hacen estrés mierda no 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 le pifié bulking danza el guilloso a tu alrededor ah ya le puedo perdonar perdonar 40 de oro ok pesada de mierda le llamaré de un momento a otro bueno bueno si me va a llamar llámame pero también vos pibe te pone a leer sus actualizaciones no hace falta el sonido silbante del vapor y los engranajes te llena de determinación obviamente el sonido silbante hay fija que le hizo su hoy lo llamo por teléfono no quiero hacerlo yo malo jajaja ok por acá nada what the fuck tu ser un plan que se cruce en tu camino eso sí no a propósito a ver cosquetear cosquetear le dice a tu ser plan que tiene una envergadura impresionante eh que pervertido ok bueno perdón perdón no era mi intención es que esos alerones dios santo te acercas a tu ser plan pero no demasiado eh humano ok ok vale bueno el mostrado de perfume en el aeropuerto bien la conquiste con roces ok vamos izquierda por lo menos primero digo oh my god llevo 5 minutos con el agarre en el último número voy a hacerlo oh my god voy a hacerlo voy a llamar madre ring ring click quien se que estuviese llamando ha colgado antes de que pudiera responder sos un hija de puta ah ring eh hola bueno digo alfis habla ah no se que me he dicho antes mierda hola los láseres azules no te darán daño si no te mueves eso ya lo sabía y los naranjas eh tienes que moverte para que para que no muévete a través de esos adios ok che pero abajo me olvidé algo ¿no? porque parece que este es el camino principal y yo pensé que es el secundario a ver si me voy por acá oh my gosh what que le digo calentar enfriar calentar subes el termostato comienza a emocionarte calor 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 más calor ok no fuera ah pirope quiere más calor más calor subes el termostato hace muchísimo calor no entiendo nada pirope parece satisfecho calor 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 más calor ay dios santo encima da el efecto de cuando hace mucho calor ya lo puedo perdonar si ay menos mal pues no quería más calor vamos a ir por acá abajo ah mira hay una boludez esta que se lo puedo vender a los temi ¿no? no mierda puta pero anda bien forro ahí está hay una gasart ¿tienes que eso? ¿lo tomas? tomar si porque es para luchar y yo no voy a luchar pero cuidado bien ahora si volvamos a lo que íbamos que hacer el puzzle yo oh my god lo he hecho no me terminaba las garras tanto desde que un dime me llamó para preguntar cómo va el tiempo actualizó su estado espera ¿para qué me llamó? aquí abajo no tenemos clima mierda quedate quieto bien ahí quieto movete quieto movete quieto movete 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 eh y los apaguemos listo activizó su estado oh my god se me ha olvidado decirle a dónde tiene que ir la puta madre una foto mona de mí a mí mismo es una foto de un cubo de basura con varios filtros rosa y brillante la autoestima un poco por el suelo ring alfis al habla la puerta del norte permanecerá cerrada hasta que solucionen los puzzles que tienen en ambos lados creo que deberías probar primero el de la derecha ok o sea que arriba tengo que ir después de la derecha izquierda porque el camino está cerrado así que he podido ponerme al día con el programa de metatón los efectos especiales de hoy han sido increíbles el humano casi parecía real pero yo metatón sí es la estrella más popular del subsuelo su club de fans debe tener al menos dos no tres docenes de socios ok me pregunto si perderá la gracia de explicárselo ok para para que dispara de la nave para contraria mueve las cajas para completar tu misión ok eh felicidades ok para para que hay uno que dice wow lo ha solucionado estoy impresionado debe ser todo cerebrito y por qué lo hice como si me preguntas estás viendo en la cabeza pibe te pegan de chiquito o algo a ver despacito hasta que esté acá bien y hacemos el otro puzzle ring hay fijar habla ese láser azul parece totalmente infranqueable pero como científico real tengo un ASAP bajo la manga hackearé la base de hotland para desactivarlo clic ok gracias estábamos pasando el rato cuando de pronto unos puzzles se han reactivado de la nada es un problema muy gordo es lo más tiene que cancelar las clases por esto por fin alguien ha apagado el láser ahora que somos libres bueno supongo que podemos quedarnos aquí ok supongo que tal vez es lo mismo ahí ya está ah no 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 tiene que quedar uno solo Ok Ahí está, ahí está Listo Easy man Me arre fui Lo tomo el palo Y arriba Ahí se abrió Actuizó su estado Da igual, voy a explicárselo Pero si ya lo hice Creo que Sobre los puzles que hay a ambos lados Son un poco difíciles de explicar Pero que ya los ha resuelto Estupendo Corta Creo que te voy a terminar odiando What the fuck Ring Oye, aquí está un poco oscuro No te preocupes Hackearé sistema de iluminación y encenderé las luces ¿Qué es? Oh no Oh si Otra vez no Pero bueno, lo voy a dejar por acá En el siguiente capítulo vamos a arrancar con Otra mierda de Metatón Que supongo que será otro programa Así que espero que les haya gustado mucho este capítulo Dejá tu like y nos vemos en el siguiente episodio de Outletail Y se cuidan mucho y poder de la imagen Deja tu like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!